Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. AT Capital llamó a construir un amplio frente y a marchar en defensa del empleo. Así lo hizo el reelecto secretario general de la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado, Daniel Catalano. Además, convocó a la movilización del gremio de ambas CTA y de la CGT ante los tiempos que vienen desde el 10 de diciembre. Antonio Guterres pidió a la COP28 romper el ciclo mortífero del calentamiento climático. El secretario general de la ONU lo dijo de regreso de una visita a la Antártida, a la que llamó gigante dormido despertado por el caos climático. Guterres realizó el pedido a los dirigentes del mundo que se reunirán esta semana en la conferencia por el medio ambiente. El funcionario recordó las consecuencias de la pérdida de hielo del continente blanco para el aumento del nivel del mar y los peligros para ciudades y comunidades costeras en todo el mundo. Espectáculos. La 64ta edición de Cosquín presentó su grilla. Entre los principales animadores se destacan Abel Pintos, Los Nocheros, Sergio Galeguillo, Los Tequis, Oscar Chaqueño Palavecino, Diego Torres, Los Palmeras, Ladelio Valdés y Soledad. El Festival de Música se desarrollará entre el 20 y el 28 de enero de 2024 en la Plaza Próspero Molina de esa ciudad cordobesa. Más informaciones en telan.com.ar Ahora un respiro. En esta Primavera 23 hay mucho más por delante. Comienza Espacio Publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Querés renovar tu usado? ¿Estás buscando tu primer cero kilómetro? Comunicate con nosotros. Renault Alepik. Casa Central Barracas te brinda la mejor atención personalizada y única en el mercado con entregas inmediatas. Cuotas fijas y tasas 0% interés en pesos. Imperdible. Imperdible. Comunicate ya con nosotros y reservá. No te pierdas estas carpetas con cupos limitados. Estamos en Avenida Montes de Oca, 11102. Sucursal Barracas, 1124-05-4031. Vos ya nos conoces. Ahora queremos conocer. Suenamos juntos en esta Primavera. En Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. En Twitter, arroba Radio AM1010. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar Te estamos leyendo. Y también te escuchamos. www.am1010ondalatina.com Teléfonos para llamadas. 43 72 28 41 43 72 30 61. WhatsApp 11 41 99 53 46. La Primavera 2023 te pertenece. Ya estamos otra vez. Más de la Primavera 2023. Fin. Espacio Publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laidea. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina. Con generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841-4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Como bien decís vos, nuestros programas para aquellos que no lo pueden escuchar ahora o lo escuchan en otro momento o lo quieren volver a escuchar, quedan grabados en el canal YouTube de Generación Abierta en radio. Así que ahí pueden encontrar tanto todos los programas de Generación Abierta como así también todos los que tengan relación con las actividades que realiza Generación Abierta, los cafés literarios, las muestras. Así que los esperamos todos. En nuestra página también muestran artículos de reflexión e interés que es www.generacionabierta.com.ar ¿Con qué otras cosas se puede encontrar la gente? Por ejemplo, que ingresa a nuestra página web. Bueno, aparte de tener todos los programas grabados el primer día en adelante y de las revistas, nuestra revista Generación Abierta ya cumplió 35 años y se pueden encontrar con las primeras revistas así que con artículos de educación, con artículos de artes visuales, con música, con artículos que tienen que ver con la literatura nacional, internacional, con grandes poetas, grandes filósofos, reflexiones acerca de la actualidad, reflexiones acerca del quehacer poético, de lo que pasa en educación. Bueno, los nuevos paradigmas que fueron surgiendo durante estos 35 años están reflejados en cada uno de nuestros números de la revista como también así en artículos que están fuera de la revista y que tienen que ver un poco con todo lo que va sucediendo, autores que nos mandan sus publicaciones, sus artículos para ser publicados, y bueno, con muchas cosas lindas. Sí, sí, no, digamos como que lo interesante es que a lo largo de 35 años la revista fue haciendo un recorrido, ¿no?, casi sin pensarlo acerca de todo lo que fue ocurriendo, ¿no?, en nuestra sociedad, en el arte, en la poesía, ¿no?, en la cultura, en definitiva en la cultura, ¿no? Por eso, de pronto, hay notas que ya son emblemáticas porque tienen que ver con, por ejemplo, ¿no?, con mucha gente que nosotros entrevistamos que ya ha fallecido, pero que ya están dentro de la historia grande, ¿no?, del arte, de la literatura, y bueno, creo que un poco esa es la función, ¿no?, de estas publicaciones culturales que sabemos bien que vienen a ocupar un vacío importante porque hay otros medios que se ocupan de otras cosas, ¿no?, y todo lo que nosotros difundimos, como también otros medios vecinos que también con mucho laburo a pulmón, ¿no?, vienen realizando hace años, nos ocupamos justamente de cubrir esos vacíos, ¿no? Me acuerdo que esto se charlaba mucho cuando teníamos el movimiento de revistas literarias a fines de los 90, primeros años del 2000, cuando nos conformamos con un movimiento de revistas literarias y hacíamos encuentros en diferentes lugares, por ejemplo, a la librería Pardo, me acuerdo en el subsuelo de la librería Hernández que nos cedió el espacio como librería Pardo como para poder realizar nuestros encuentros, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquellas épocas justamente eran temas de charla, de comunicación y de debate, ¿no?, hablar sobre la función que cumplíamos nosotros, ¿no?, como editores de publicaciones literarias. Bueno, y estábamos la semana pasada con un espacio que es muy valioso para todos, para la Ciudad de Buenos Aires, pero también para aquellos que vienen de otros lugares y de pronto dicen, a ver, qué lugares importantes podemos recorrer como para encontrarnos con la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la semana pasada habíamos comenzado, habíamos hablado del Kirchner, del Centro Cultural San Martín, habíamos hablado del Centro Luz Uriaga Y otros más, ¿no? Por ejemplo, y algunos más, si puede ser. Nos había quedado como para arrancar con el Centro Cultural Recoleta, ¿no? Así es. En el caso de Recoleta, lo histórico no se queda atrás, ¿no? Hacía mención un poquito al centro anterior, que era Luz Uriaga, dice, este edificio construido en 1732 por arquitectos jesuitas, es un viaje en el tiempo. Originalmente albergaba el convento de los monjes Recoletos, de allí el nombre del barrio. Actualmente cuenta con 27 salas de exposición, un microcine, un auditorio y un anfiteatro. Cada uno de estos espacios ofrece numerosas actividades, de exposiciones de artes plásticas, recitales, conciertos y hasta representaciones teatrales. Además cuenta con un área de formación que ofrece cursos, talleres, también con un laboratorio de investigación y producción musical, equipado con la más avanzada tecnología. Pero eso no es todo. ¿Querés saber qué lo hace único entre los otros centros culturales de Buenos Aires? Es un edificio de más de 300 años y sin embargo, entre sus enormes paredes, se respira vanguardia. Se presenta como un espacio participativo, dirigido especialmente para adolescentes y jóvenes, que apuesta a la convivencia en la diversidad. Las actividades más tradicionales conviven con el hip-hop, cast player, bootcubic, Instagram, gamers y tantos otros, nuevas escenas culturales. Esta es un poco la historia de Recoleta, pero también lo que dice al final, que es lo que me parece también muy interesante. Paredes muy antiguas, pero que por otro lado están mostrando un espacio que es bien de vanguardia. Así es. Muy interesante, así que uno lo puede visitar de forma gratuita. También está el Centro Cultural Torcuato Tazo, en el barrio de San Telmo. Sí, es hermoso. Es el más tanguero de los centros culturales de Buenos Aires. El Tazo es el más reconocido de los clubes de música en la capital. Pasaron por su escenario figuras emblemáticas del tango, pero no es solo historia. En su variada grilla se puede observar la presencia de músicos de primer nivel. No solo se disfruta de repente un espectáculo, sino también se puede degustar excelente gastronomía, platos tíquicos que incorporan carnes y pastas, que hacen también de la velada, ¿no es cierto?, algo especial. El Tazo se ubica en Defensa, 1575, y abre sus puertas de miércoles a domingos. Este no es gratuito, así que bueno, tienen que ver la programación que hay y en el Tazo, que queda entonces, como dijimos, en el barrio de San Telmo, en Defensa, 1575. El Centro Metropolitano de Diseño está ubicado en Algarrobo, 1041, pleno barrio de Barracas, al sur de la ciudad. Distinto a los centros culturales que estamos comentando, el Centro Metropolitano de Diseño promueve e impulsa específicamente el ámbito del diseño. Es un punto de referencia para los diseñadores y aficionados en Latinoamérica. Reúne a todos los que buscan crear, innovar y emprender en el mundo del diseño. Promueve las economías creativas, que aquí encuentran diferentes herramientas para potenciar su trabajo y desarrollo. ¿Sos amante del diseño y buscas profesionalizarte? En el Centro Oeste vas a encontrar capacitaciones, escuelas de oficio, workshop y talleres, y por sobre todo, un buen entorno. En este sentido, brinda un programa anual de eventos de relevancia internacional. Uno de los principales es Ciudad de la Moda, que se realiza dos veces al año. Se trata de un concurso de selección de diseñadores emergentes y con trayectoria para participar en sus pasarelas. ¿Cuáles son sus objetivos? Son apoyar y estimular iniciativas privadas o públicas vinculadas al diseño que se desarrolla en la ciudad. Sin embargo, también te puede recibir como visitante. Este centro realiza visitas guiadas por sus instalaciones. Allí vas a encontrar pequeños locales en los que se pueden conseguir productos absolutamente novedosos a precios interesantes. Los visitantes también pueden conocer el museo del sitio y el centro de interpretación, donde se desarrollan distintas exposiciones. En este caso, la entrada es libre y gratuita. Otro centro cultural es el Conex. Es un formato distinto a otros centros culturales. Una vez ingresado, vas a conocer una experiencia innovadora en cuestión de interrelación de estilos y disciplinas. La caracteriza una agenda simultánea y en constante movimiento. Pasar de saltar en un recital a estar sentado en una charla filosófica. Todo es posible en la ciudad cultural Conex. Los amplios espacios con los que cuenta este centro le permiten ofrecer la variedad que te contamos, alternando entre salas y patios. Las propuestas son muy amplias y diversas y podés chequear su agenda completa por internet. La bomba de tiempo. Uno de los más míticos eventos que uno puede ver en el Conex. ¿No es cierto? Una de las cuestiones, las entradas se reservan siempre con anticipación. La cooperativa cultural KIN. Eso es en los días lunes, lo de la bomba del tiempo. Dice, es una fiesta de música en vivo a cargo de la bomba del tiempo en la que no vas a poder parar de moverte. Mirá qué bueno. Las entradas se reservan con anticipación y podés conseguirla en la página oficial. O sea que es uno de los eventos característicos que se realizan en el Centro Cultural Conex. La cooperativa cultural KIN, ya acá nos encontramos en pleno barrio de Villa Crespo. A diferencia de los anteriores centros culturales, este es un espacio más pequeño, pero no por eso, dicen, menos interesante. Se desarrollan en mayor medida talleres y clases. ¿Estás interesado? Nos preguntan, ¿no? En aproximarte a alguna disciplina artística. Bueno, el Centro Cultural KIN puede ser una excelente opción. ¿Con qué te vas a encontrar, Nora? Mirá, tenés clases de teatro y cine, talleres de letras, plástica, dramaturgia y guitarra, y hasta clases de circo para chicos. Son algunas de las ofertas que nos trae este sitio. Y si tu interés es ser espectador, no te quedas afuera. El Centro te invita, cada fin de semana, a disfrutar de exposiciones de arte y ver obras de teatro. Vas a poder encontrar, además, ferias de productores locales, así como comidas para degustar. La entrada es libre y gratuita. La consulta por los talleres puede hacerse en TAMES 240. Feliza, el distintivo con el resto de los centros culturales de Buenos Aires, es que Feliza se proclama un club de LGBTIQ+, que significa que está principalmente destinado a personas que integran dicho colectivo. Las siglas hacen referencia a cada forma de orientación sexual, identidades y expresiones de género que existen hoy en día. Quienes los integran lucha por los derechos y la aceptación de las personas diversas. De miércoles a domingos, este bar club te ofrece un espacio para distenderte y disfrutar. Sus puntos más fuertes son su variedad gastronómica, como también sus fiestas, al igual que otros eventos culturales. Si vas a estar por Palermo, no te pierdas de conocer este hermoso lugar y a su comunidad. Está ubicado sobre la calle Avenida Córdoba, al 3.271. Bueno, como estamos viendo, tenemos una propuesta sumamente variada, ¿no? Realmente es una oferta realmente interesante para todos aquellos, ¿no? Claro, que si realmente quieren hacer alguna actividad artística o cultural, ya es de chicos, ¿no? Tenemos el Multiespacio Coroba, que es otro lugar del barrio de Palermo, para distenderte y pasar una excelente noche con amigos. ¿Dónde está? Bueno, está en Paraguay 4667. Su oferta es más bien similar a la de un bar. Vas a poder degustar unas ricas pizzas junto con cervezas tiradas. Bueno, esto ya es realmente más que interesante, ¿no? ¿Por qué lo incluimos en esta lista? Porque el Multiespacio Coroba es conocido por organizar muestras de arte, obras de teatro y fechas musicales más que interesantes, nos dicen. Naranja Verde. Nos vamos casi hasta el microcentro y encontramos sobre Avenida Santa Fe, otro lugar icónico. Naranja Verde también posee un interesante antecedente histórico. Allí funcionó antiguamente un complejo de grabación. Si prestás atención al visitarlo, verás sus alfondras y revestimiento en sus paredes propios de un aislamiento sonoro profesional. Varias creaciones tuvieron lugar en este edificio, pero la más destacada es la grabación del videoclip de Yendo a la Cama del Living de Charlie García. Qué buen tema. Actualmente, bueno, qué buen CD, ¿no? En el formato del Centro Cultural ofrece una abultada agenda de actividades. Si bien no cuenta con galerías ni un staff permanente, en Naranja Verde está en constante movimiento e intercambio. Propone que músicos, poetas y otros artistas se sientan invitados a compartir su arte y mezclarse con el público. Si estás pensando darle luz a alguna de tus creaciones, en Naranja Verde te están esperando. Mira qué bien. Y conclusión, desde centros con estructuras monumentales, espectáculos de índole internacional, a espacios gestionados familiarmente o entre amigos, dispersos por distintos barrios de la ciudad, y cada uno con una impronta diferente. No obstante, en todos los centros culturales de Buenos Aires, la cultura local está viva y te invita a conocerla. Así que ya todos pueden ir viendo, después de esta lista enorme que estuvimos hablando, tanto en los dos últimos programas, acerca de qué nos puede ofrecer cada uno de los centros de esta ciudad, de arte y cultura. Muy bien. Y vamos a comenzar hoy, porque vamos a seguir en las próximas, con los centros culturales que dependen del programa cultural en barrios. Y por una cuestión de corazón, vamos a comenzar por cuál. Por Roberto Santoro. Centro Cultural Roberto Santoro de Villa Ortuz. Digo de corazón porque yo tuve la posibilidad de trabajar, hay como coordinadora en la parte de promoción cultural, de este hermoso centro, que está, aparte, en una hermosa escuela, que es para chicos Down, es la escuela que está en la calle Jiribone, 1-9-6-1. Y como la mayoría de los centros culturales, que dependen del programa cultural, la mayoría se desarrolla justamente en aquellas escuelas que le ofrecen el espacio en los turnos espartinos, para que aquellos que tienen la propuesta del centro cultural puedan desarrollar las actividades. Generalmente, vamos anticipando para que la gente sepa, porque en marzo son las inscripciones que se realizan para las actividades que luego desarrollan durante el año. Hablamos de Jiribone 1-9-6-1, estamos hablando del barrio de Villa Ortuzar. Es Jiribone y Chorro Arena, a medio metro de Álvarez Tomas. Por ejemplo, este año que está terminando, porque seguramente deben estar preparando ya las muestras de fin de año, que se desarrollan generalmente a fines de noviembre, primera semana de diciembre. Tuvieron, entre otros talleres, los talleres de yoga y armonización corporal, con cuencos, elongación, telar, tapiz, máscaras ornamentales, clon, taller literario, danza folclórica juvenil y adultos, danza folclórica producción, canto afro para mujeres, danza afro, ensamble de voces, canto popular, charango y canto latino. Muy interesante. Sí, que variado. Y variado estos talleres. De la época que vos estabas ahora, ¿qué se incorporó? Han cambiado algunos nombres, ¿no? Algunos nombres que tienen que ver ya con ciertas especificaciones. Por ejemplo, canto afro para mujeres no estaba, ¿no? No. Sí, teníamos danza, teníamos... Danza árabe. Por supuesto, teníamos... Griega. Teníamos danzas griegas y bailes de salón. Sí. Que eran diferentes ritmos musicales. Bueno, taller literario, taller de artes visuales, Había taller de guitarra. Teatro. Había teatro para chicos, adolescentes y adultos. Teníamos también... Magia. Magia, que le daban matrimonio. Muy lindo taller. Bueno, todos eran realmente muy lindos. Después teníamos también el de circo. Sí. El circo que era muy interesante. Y también de canto, ¿no? Por supuesto. Entre otros talleres, ¿no? De aquellos años. Eran más de 30, me acuerdo. Bueno, acá nos dicen que generalmente los periodos de inscripción se realizan desde marzo hasta... Desde el 24, dice acá. Claro, porque ya después del 27, este año, comenzaban las clases. O sea que más o menos para estas épocas son... Que ustedes tienen que estar atentos para ir a inscribirse, ¿no? No solamente en este Centro Cultural, sino en todos los que dependen del Centro Cultural en Barrio. Bueno, la semana que viene vamos a seguir con otros centros culturales. En el caso de Giribone, aquellos que quieran hablar por teléfono, es 4552-1690. Repetimos, Centro Cultural Roberto Santoro, en homenaje al poeta tan emblemático de la década del 60, fundador de la revista Barrilete, que integra la lista de 30.000 desaparecidos, lamentablemente. Bueno, y ahora vamos a ir al primer tema musical, en nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. En honor a nuestro querido compañero que nos acompañó desde el principio, que estuvo con nosotros en el espacio musical. Justamente al principio él estaba con toda la música de jazz y nos brindaba mucha buena música y muy buenas explicaciones acerca de los movimientos. Y aparte anécdotas. Ricardo traía cada anécdota que eran fantásticas. Decíamos, ¿dónde la sacás, Ricardo? Bueno, yo tengo mis espacios como para poder averiguar. Entonces venía con historias realmente muy significativas, ¿no?, de los músicos de jazz. Bueno, estamos con los 30 años de rock, que también era una de las pasiones de Ricardo, sobre todo cuando éramos adolescentes, ¿no? Sí. Estamos con los 30 años de rock y estamos con los Big Nick. Ya habíamos empezado con un tema la semana pasada, que fue una de las primeras bandas de rock en Argentina. Formada en 1965, se la considera una de las agrupaciones fundacionales del rock argentino. De hecho, bueno, como decíamos la semana pasada, hay ciertas controversias acerca de cuál es el primer tema. Algunos hablan de la balsa, el tema de los gatos, y acá en este lugar que habla sobre los Big Nick, ellos consideran que el 2 de julio de 1966, cuando los Big Nick graban el single rebelde, single era un simple, ¿te acordás que se editaba cuando eran los long play, no? Single o el disco... El doble. No, doble eran cuatro. Doble eran cuatro. El disco grande, el long play. Bueno, muchos consideran que a partir de este tema rebelde que graban, se lo considera como el primer disco de autor de rock argentino. ¿Por qué decís cuatro y no dos en el doble? El doble eran cuatro temas. Era un simple, pero con cuatro. En cambio, el simple común eran dos. Ok. Lo interesante de este grupo, que practicaba mucho como géneros de rock and roll y el género beat, es la conformación, ¿no? De sus integrantes, que fue variando a lo largo del tiempo, pero más o menos podemos hablar de Moris, guitarra y voz, Pajarito Saguri, guitarra y voz, Javier Martínez, batería, Jorge Navarro, teclados, y Antonio Pérez Esteves en bajo. Después vamos a comentar algo más sobre este grupo. Vamos a escucharlos entonces ahora en este tema de los Bimniks, que se llama No finjas más. Adelante, Forís. Oye, no finjas más. No tienes que fingir. Conmigo puede ser. Tan como eres tú. No has entendido que a nadie engañarás. Oye, no fijas más. No tienes que fingir. Conmigo puede ser. Tan como eres tú. No has entendido que a nadie engañarás. Verás que así la vida cambiará. Libre serás y vivirás en paz. No finjas más. No, no, no actúes más. No, no. ¡Vamos! Y nunca trates más. Confiar a los demás. Debes buscar la felicidad. ¡Eso te dará la felicidad! Verás que así la vida cambiará. Libre serás y vivirás en paz. No finjas más. No, no, no actúes más. Oye, no finjas más. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Y hoy vamos a recordar a Hannah Hodge, figura central para las primeras décadas del siglo XX en Europa porque fue una de las más destacadas integrantes del movimiento dadaísta. bueno, alguien que nació en 1889 en Alemania y muere en 1978. Ella fue fotógrafa, artista visual. Integraba el movimiento dadaí que en cierto modo fue el movimiento que le permitió poder expresarse en el fotomontaje y fue considerada pionera en esta técnica porque era justamente una técnica poco usual para la época pero que además propiciaba un arte de denuncia. ¿No? Y Hannah justamente se dedicó a esto, al arte de la denuncia, al arte del activismo, a pronunciarse por las cosas en las que ella creía. Ella se implicó activamente en el movimiento dadaísta, un movimiento que surgió en 1916 en el cabaret Volthier en Zurich. Bueno, para contarles a nuestros oyentes, a nuestros oyentes, una característica fundamental del dadaísmo es la opción al concepto de razón instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias, artísticas y especialmente a burlarse un poco del artista burgués, ¿no? y de su arte, ¿no? O sea, aparece con este patrón para mostrarse, con este patrón de obra y con este patrón conceptualmente con el que ellos se impondrían. una de las grandes preocupaciones de este artista de Hannah Hodge se centró en la representación de lo que era para ese momento la nueva mujer, la mujer nueva en la sociedad, en una sociedad de denuncia, en una sociedad machista, misógina. Ella fue la única mujer que participó en este movimiento allá por su paso por el dadaísmo casi fines de la década del 30 sufre la censura y la prohibición por el gobierno nazi por lo que tuvo que irse de su país y empezó a exponer en el extranjero a partir de los años 50 su trabajo se centra totalmente en los fotos montajes en color entre los temas que ella abordó para sus obras se encontraba el amor lésbico la androginia también la denuncia de todos estos mandatos que tenían que ver con esta nueva mujer estos mandatos impulsados por el patriarcado bueno Hanna realmente fue una artista reveladora para la época no alguien que supo trabajar muy bien su estética y que bueno se dedicó a estudiar profesionalmente se dedicó a ser una activista y luchar por las causas que ella creía además en su collage no sólo utilizó recortes de papeles de revistas que aparecían en la gráfica de aquel momento sino también utilizó material que correspondería a lo textil en su obra hay una transversalidad de material donde empieza a verse de a poco lo textil acompañado de acompañando este fotomontaje ¿no? y esto es algo muy novedoso para la época porque primero que el fotomontaje no era muy común para aquel momento pero además que no era muy común este menos lo era poniéndolo en diálogo con el arte textil por eso a veces cuando queremos buscar un poco los orígenes de determinados géneros bueno acá aparece a principio del siglo XX quizás también podemos encontrarlo antes pero acá en este caso con Hannah Hodge tenemos un este tenemos el origen en el caso de sus collage de esta mistura entre el papel y lo textil sus obras han sido siempre muy transgresora ella fue una artista muy transgresora y siempre han llamado muchísimo la atención tuvo que luchar mucho para estar dentro del movimiento dadaísta porque era un movimiento neto de varones pero bueno ella se impuso por su carácter su forma de pensar por su creencia en esta mujer nueva que se avizoraba para aquella época por no entrar dentro de los cánones institucionalizados para la mujer de aquella época ¿no es cierto? y bueno y tuvo obras realmente bueno muy este muy buenas obras muy interesantes como por ejemplo La Novia ¿no? una obra que nos está marcando el temor al matrimonio ¿no? el temor de lo que le esperaba a la mujer al momento de casarse y esta obra está expuesta con una un rostro muy relevante de una novia muy pequeña en su en su cuerpo no en altura pero sino en con textura diminuta con una cara muy prominente un rostro muy prominente que era de un bebé y que miraba aterrada todo lo que le esperaba alrededor ¿no? bueno Hannah luchó por sus ideales fue una artista transgresora vanguardista no solo en su pensamiento sino también en su obra y por suerte tuvo la posibilidad de ser reconocida antes de morir fue una de las grandes artistas dadaístas una de las grandes artistas del siglo 20 con esto me despido hasta la próxima semana vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue buenosaires ciudad bueno seguimos acá en piso con generación abierta en radio luego de escuchar a Diana Gaspar que bueno la figura que nos trajo ¿no? esta artista tan emblemática Anahok ¿no? del grupo dadaísta realmente muy muy valioso como siempre bueno de Rodrigo Cuesta uno tu aliento huracanándome el pecho un suspiro me agujerea el cuero hasta la tráquea y en el hueco pájaros muertos anidan un poema que pesa en las entrañas como piedra la noche ofrece las esquinas afiladas por el roce de la luna y en la calle la felicidad por quince pesos no tengo ni un centavo y en mis bolsillos peces descamados y fétidos me devoran la mano cada vez que hurgo en mi entrepierna esperando encontrarte este poema pertenece al libro Pan de Noche que editó Bajo la Luna Nueva de Rodrigo Cuesta en el año 1999 Rodrigo Cuesta nació en Tres Lomas provincia de Buenos Aires en 1974 estos datos que tenemos son del libro pueden haber cambiado no hemos vuelto a tomar contacto con él acá nos dice que actualmente reside en capital federal y entre otras distinciones y se recibió el primer premio de la Fundación Argentina para la Poesía en el año 1997 primer premio Rotary Club en el año 97-98 en Poesía primera mención premio Municipal de Poesía Luis José de Tejeda 1998 y el subsidio a la creación de la Fundación Antorchas concurso en 1998 y becas y subsidio para las artes gracias al cual se ha llevado a cabo la presente edición la edición es justamente este libro que es el primero que publicó Rodrigo Cuesta luego vinieron otros la Fundación Antorchas que cumplió un papel importante en aquellos años de difusión para los poetas y artistas en general seguimos con Rodrigo Cuesta venía mucho al café literario Antonio Oliverti cuando estábamos en Montserrat y en acá al lado cuando estaba acá al lado a los poetas Diego Carlado en Sarmiento y Montevideo poema 2 este minuto lacerado como la boca herida del pájaro muerto arropado de moscas abreado de cuervos arrojado la noche tu cuerpo me nochea la mañana hacerte en mi memoria es deshacerme desandarme deshacirme desairarme que es como estar fuera de sí de yo que es decir te amo y saber que él te ama y que en cada palabra que digo me nombra tu fracaso este libro lleva unas palabras en la contratapa de gran poeta argentino de la plata y traductor platense Horacio Castillo que dice el poema mordiéndose la cola el yo empugna con lo real la experiencia destructiva del amor son los motivos que Rodrigo cuesta ronda sucesiva y obstinadamente se vale para ello de un instrumento cortante un bisturí tanto por su precisión como por su facilidad para penetrar la carne del mundo cuesta mismo lo dice arrinconamos al silencio en el blanco de una hoja y con una pluma afilada le hacemos sangrar una palabra es la única manera de enfrentar la conspiración de lo que vive de afrontar el principio de incertidumbre de alcanzar esa certeza que dice dignifica y se convierte en nuestro pan de noche también la posibilidad la oportunidad de evadir la existencia y por vía de la paradoja volver al origen en el centro exacto de la fuga que palabras precisas como siempre de Horacio Castillo refiriéndose a otro poeta hemos leído varios comentarios críticos de Horacio sobre otros pares y realmente siempre se ha caracterizado por poner muy bien el ojo acerca del libro que de pronto está comentando seguimos con otros poemas son todos versos muy cortos pero muy profundos los de Rodrigo Cuesta en este primer libro lo cual es un mérito doble porque el primer libro es siempre un libro muy complicado que algunos autores hasta tratan de eliminar por lo cual pan de noche Cuesta es altamente meritorio leemos dos poemas más poema 9 la boca dices es un resto del alma y la memoria de una mujer que duerme debajo de tu lengua acechada por padres incestuosos nada habrá de sobrevivir esta presencia me repites y aún así me acerco en silencio hasta tu cuerpo y me arrojo a tu boca y amanezco mojado enredado en tu sombra poema 10 después oigo tu boca siento cosquillas de aire en las pestañas un parpadear del alma me despierta y una vez más condenado a la vida y es que es tan impreciso ser un hombre ni siquiera el dolor nos pertenece ¿qué te parece la poética que has escuchado hasta ahora? me parece realmente muy honda muy profunda con una sensibilidad muy especial ¿no? en cada uno de sus poemas sí sí totalmente mucha profundidad y una gran capacidad para para el poder de la síntesis poder expresar cabalmente digamos sin ninguna palabra que esté de más eso es lo importante de una poética como la de Rodrigo Cuesta ¿no? nuestro poeta de hoy en generación abierta en radio vamos a otro tema musical vamos a otro tema musical con los picnic que vamos a comentar al estilo de Ricardo Reyes aprovechamos para mandarle un cariño grande a su mamadora vamos a comentar también nosotros una anécdota que hemos descubierto sobre este grupo dice así ¿no? bueno se conformaron como banda en los últimos días de 1965 en Villa Gesell comenzando a tocar en el local Juan Sebastián Bar propiedad de Mauricio Moris Virabén rebelde fue un tema que compusieron Moris y Pajarito Saguri en aquella primera época del naciente grupo para difundir el disco el grupo programó una serie de acciones que para la época resultaron escandalosas y que incluían una serie de fotos semidesnudos en una fuente que fueron publicadas luego en la portada de la revista sensacionalista Así la edición obviamente como no puede ser de otra manera fue censurada por el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía y los músicos fueron detenidos durante tres días de todos modos el disco tuvo caso éxito alcanzando a vender solo 200 copias otro detalle fue que salieron a promocionar su canción rebelde sobre un camión por las calles de Buenos Aires hecho este que quedó registrado en un video aficionado poco después debido a la escasa repercusión el grupo se disolvió aunque de allí surgieron un año más tarde grupos fundacionales de rock argentino como Manal y La Barra de Chocolate y en ese mismo año Morris comenzó también su carrera solista qué manera creativa de tratar de difundir un disco totalmente lástima que no tuvo no sé si era bueno o malo que no tuvo la repercusión que ellos pensaban fueron tres días presos que fue bastante creo que no tiene que ver con el valor del disco creo que tiene que ver con el hecho que fueron como los primeros algunos de los primeros que comenzaron con este cambio con este cambio musical en el ambiente fíjate vos que luego algunos de ellos incorporan a los otros grupos Manal La Barra de Chocolate y Morris que hace una gran carrera solista es decir que estamos en presencia de grandes músicos que integraron La Barra de Chocolate pero bueno es como pagar el derecho de piso digamos y respecto a esto que decís por ejemplo también Girondo cuando sacó el libro Espantapájaro también lo difundió en un modo no así de esta forma hacia atrás de un desnudo pero en la calle con un coche un megáfono ¿no? y difundiendo la aparición y presentación de su libro así que bueno vamos a escuchar ahora entonces a los picnic en este tema que se llama Soldado adelante será la última guerra vendrá la paz es un engaño absurdo para matar soldado soldado ya regresa ven y no luches más no ves que en dos mil años no ha habido paz y si tú vas a la guerra no vuelvas más pues eres solo una máquina de matar matalos sin temores nadie te juzgará te amará el uniforme todo es legal si tú ganas la guerra será fatal millones habrás matado y condenarás a gente que es inocente y nunca tuvo maldad a vivir en un infierno de radioactividad soldado ya regresa ven y no luches más no ves que en dos mil años no ha habido paz no 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 ha habido paz no 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 ha habido paz no 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 ha habido paz no 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 ha habido no no los bingos en este tema soldado y comentábamos ¿no? que todos estos de tristas la mayoría eran compositores hacían sus propias canciones ¿no? eran toda gente muy joven yo creo que no llegaban a los 20 años por ejemplo este grupo los que lo integraban y vos fijate con qué análisis ¿no? hacían referencia a la sociedad de aquellos momentos ¿no es cierto? por eso fueron tan importantes para nuestra generación ¿no? es como que pertenecían también como al movimiento del hipismo ¿no? de amor claro de la paz ¿no es cierto? sí sí exacto bueno tengo en mis manos el libro el día de la vida de Clara Fernández Moreno querida mía sí queridísima del DOC ediciones del DOC esta es una reedición que se hizo en el año 2012 porque la primera impresión fue en el 81 porque fue premio municipal de poesía inédita bien año 80 81 vamos a leer uno de sus poemas y después hablamos un poco de quién es Clara Fernández Moreno siesta el tiempo se desliza en el rectángulo del cuarto corta el espacio lo divide en dos abajo está la mujer parece que durmiera los ojos cubiertos por el pelo y las manos un coro se apodera de ella un monótono cantar sus ligeros gritos se pierden segundo a segundo tiempo detenido a su lado el primero de la tierra desde muy lejos en el fondo de la gran llanura se amontonan las hojas las manos de la mujer salen de los ojos el pelo de la cara oye claramente el canto el color dorado de esas horas entonces se yergue y sale de él sale mojada como del agua y reconoce el deseo una costa uno de esos lugares que la tormenta arrasó resquebrajando puentes y muelles y el cielo y la lluvia haciendo los peligrosos se desploman sobre ellos esta reedición es del año 2010 12 2012 exacto bien me acuerdo que cuando fue la reedición que coincidió con un cumpleaños los 80 años de clarita justamente lo regaló el 13 de agosto claro estuvimos en la casa haciéndole una entrevista que está en youtube en charlas con poetas que es una entrevista que nosotros le hicimos a Clara Fernández Moreno que nació el 13 de agosto por eso justo tengo de 1930 quizás compraba compré 82 puede ser en buenos aires barrio de once sus padres fueron Dalmira López Osornio y Valdomero Fernández Moreno poetas en su juventud su casa familiar de la calle Chile fue el centro de tertulias literarias y artísticas como la que dio origen al movimiento poesía buenos aires allí se reunió junto a sus hermanos César y Manrique con los poetas Raúl Gustavo Aguirre Nicolás Espiro Jorge Enrique Móvile Mario Otrejo y Rodolfo Alonso entre otros en 1964 se casó en Venezuela con el escritor y publicista argentino Juan Antonio Vasco con quien tuvo dos un poeta surrealista importante exacto tuvieron dos hijas Clarita y Carmen y Carmen residió en ese país hasta 1968 fecha en que se regresó a la Argentina junto a Vasco compartió también activamente el grupo de poetas surrealistas argentinos licenciada en letras se desempeñó como periodista y docente dictó talleres literarios y actuó como coordinadora del área cultural del Museo Ricardo Rojas convocando a destacadas personalidades de la literatura algunas de sus obras incluyen el ensayo preliminar y selección de poemas de la antología 70 balcones y ninguna flor junto a Estela Sousa de Turcato editorial Magisterio de Río La Plata en 1991 con la misma autora realizó diversas colecciones sobre la vida de místicos como reflexiones de Anthony de Melo y Adventistas del Séptimo Día editorial Lume en 1992 en colaboración con Marta Jiménez Pastor escribió Caja de Sorpresas libro de lectura para la escuela primaria editorial en la Ateneo 1995 su libro El Día de la Día obtuvo el premio municipal de poesía inédita en el bien como dijimos y fue editado por Arturo Cuadrado en 1984 en Botella en la editorial Botella al Mar bueno decir de Clarita que fue una muy valiosa es una muy valiosa poeta con otros dos hermanos también importantes nos referimos a César Fernández Moreno y a Manrique y con este padre en una figura tan potente como Baldomero Fernández Moreno con lo cual no impidió que sus hijos pudieran también desarrollarse como poeta cosa que a veces no es posible porque a veces la imagen de un padre muy fuerte inhibe a los hijos pero acá en el caso de Clarita y sus hermanos afortunadamente no fue así también decir que sentimos un orgullo muy grande los que hacemos en hora Antonio Alberti porque Clarita junto con otros grandes poetas que ya están dentro de nuestra historia de la literatura ha sido una permanente habitue de nuestro ciclo hasta que estuvo bien de salud y venía todos los viernes me acuerdo así es un gusto siempre conversar con ella y estar en el café leo rápidamente antes que termine el programa un poema adelante el tiempo quiero otra costumbre una mudanza o tiempo para templar tus cuerdas en un punto antes de que te escribas bien en la blanda médula de este cuerpo mío con los brazos alzados los pies sobre las costas y los astros del quemante verano quiero cercarte y enlazarte o tiempo entre suelo y cielo para romper tu membreral de lanzas maravilloso bueno clarita también nuestra poeta de hoy junto con los demás Rodrigo Cuesta bueno le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo lunes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar muchas gracias gracias